Hola amigos, buenos días ya, son las dos de la madrugada, podrá ver mi carro, mi chiché y arauca por segunda vez, desde que lo compré hace un mes y un poquito más. Una buena lavada le dije, la verdad que estaba suficientemente. A pesar de que no había durado tantos días sin lavarlo, la primera vez que lo la vi ya habían pasado 3 semanas y unos días, ahora esta vez solo pasó una semana, una semana y si acaso dos días, no me acuerdo exactamente, el carro está como nuevo, de hecho está nuevo, ya el Chery Arauca tiene 5.800 kilómetros y se ha comportado excelente, de verdad, este, felicito a la gente de China, Chery Corporation, Chery Motors, al Comandante Chávez, gracias a él tenemos un Chery muy económico, Comandante, si estás escuchando este video, yo, Abed Mondavet, le pido las gracias por conseguirnos convenios como este, como el de China, estos convenios que de verdad ayudan al futuro y el progreso de un país como el nuestro, de la República Bolivariana de Venezuela, de mi parte, recibo a usted el más grato saludo, señor Presidente, Comandante Hugo Chávez, me hablo con todo el corazón, gracias, que a las buenas políticas uno ha conseguido, con su esfuerzo, su trabajo, ha regalado un carro para trabajar y hacer el futuro de un hermoso país como este. Lo malo es la espera que uno tiene que esperar, ¿sí?, que estamos empezando, que la marca se está estableciendo en el país, le pido a la gente y a los compatriotas que están esperando un Chery Arauca o Orinoco o cualquiera de los modelos como el Grand Tear, entre otros más, modelos muy buenos, que tengan pacientes, esperar seis meses, a veces es mucho, esperar ocho meses es demasiado, esperar un año, pero tengan fe, que vale la pena esperar por un Chery. Buenas noches. Buenas noches.